Hola amigos, buenos días, pues ya vamos camino a Tlayacapan, Morelos, a llevar una campaña de desparasitación y también vamos a llevar alimento. No vamos a estar en Tlayacapan como tal, sino en una de las colonias más marginadas, que se llama 3 de Mayo, y pues ya les iremos mostrando cómo nos va en el día. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no yo pensé que como tu madre no, eso es todo, y ya, listo ya quedó yo pensé que digo, le sufrió más la mamá que el hijo espérame, tránsito corazón no, no, no mira, este pequeñito me cayó le ves si hay hay que checar si tiene pulguita o sarna para ver de cuál le... tiene bobecilla, si tiene pulguita ¿dónde es? es una cosa muy bella te amo ya está su peinada para atrás ¡Poli! es esto es fuerte no traemos vacunas la próxima semana si Dios quiere ya se va a hacer aquí ya no tiene nada de escarabilla vamos a poner un poquito de escarabilla no mal ya está grande tiene como 13 años está muy bien si está muy bien los felicito siempre he estado contigo que bueno, que bueno que lo cuides que anchilla esa niña de ojos de todo la cosa es muy bien mansita no, es bien buena te quieren mucho en tu familia mucho es de la familia claro que es de la familia que tengan más pelo más patas todos somos familia muy bien Jack gracias a tu familia por traerte gracias ¿estás siguiendo perros? oye, estás muy bien de tu piel te cuidan mucho en tu familia vamos a ponerte nada más antipulgas ¿vale? se le cae mucho el pelo pero es normal es porque es de pelo largo y ahorita en esta época pierden pelitos no te enojes no te enojes no, no te hacen nada ¿cómo cuánto cree que pesa? unos 15 kilitos unos 15 sin duda ¿sí? yo pienso que sí ¿te puedo dar un beso de amor? ahorita ahorita vamos por allá a ver ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? Popeye a ver Popeye voy a necesitar que por favor lo agarre para que no me brinque encima y le pueda poner no, no le hace nada mire oh, bueno yo lo hago nada más tantito para que no tengas pulguitas ya vio que es bien cariñoso no le tiene que tener miedo lo podría tener suelto es que es muy cruel lo de la cadena imagínese que usted anduviera todo el tiempo encadenada y en realidad lo que tiene es que tiene ganas de jugar mire mueve la colita lo suelta y este lo suelta y anda jugando para allí para acá así así hay que tenerlo porque aparte usted tiene aquí su puertito entonces no se le va a ir lo podría tener sueltito porque todo esto luego genera que tenga aquí lastimado el cuello y entonces hay que evitarlo porque pues eso ya es maltrato y el maltrato ya está penado por ley también entonces pues hay que ser cuidadosos de ellos hay que darles mucho cariño ¿verdad Popeye? si eres rete amistoso mira está rete contento chato ¿cómo se llama el otro? Caramelo a ver Caramelo tú tienes un poco de miedo hola Caramelo ¿cómo estás? Caramelo hola huéleme yo me llamo no te voy a hacer nada ven es que sabe qué que está asustado también tiene que ver con la cadena entonces sí hace falta que los tengamos libres porque imagínese si usted siempre estuviera con una cadena se sentiría ya todo el tiempo así como de me van a hacer daño me van a hacer daño y por eso su reacción pero si se fijan en realidad ni me mordió o sea nada más fue como una advertencia entonces sí pues les pedimos de favor que les quiten la cadena le digo a fin que usted tiene aquí su puerta no se van a salir tiene también su puerta en la entrada entonces no se le van a meter no se mete para adentro andan aquí libres porque sueltan al grande anda libre y no se mete sí pues sí es que sí hay que hay que soltarlos huéleme ¿a qué huelo? ¿esto huele muy raro? mírame lo quito son de mi mamá yo tengo tres perritos pero platica con ella están fuentes y hablan pues platica con ella acuérdate que bueno aunque no sean tuyos al final pues son seres vivos con los que convivimos y tú puedes hacer que tengan una mejor vida entonces pues sí hay que ponernos también como esa misión ¿no? no solo porque no es mío sino porque es un ser vivo ¿no? hay que ayudarle sí ¿de una vez? ¿de una vez? sí ¿por qué no se la quita? mira le cerramos aquí para que no se salgan ¿cómo le quitan la cadena más que se dan en los anillos? sí es que pues imagínate que tú estuvieras así de reducida tu movilidad mira ve cómo le siembla la patita de atrás sí está muy amistado sí mira aquí tiene aquí ok ¿a él también lo podemos? ¿lo podemos? ¿lo podemos? recorrer con la perra ¿quieres jugar Pumpey? ya sé desde el lado se desquíscale desde acá sí ahí está ahí está ah y lo que quieres es comer primero pues está bien tienes mucha hambre sí y este es un buen espacio para ellos sí tiene mucha hambre ¿lo recogieron de la calle? ¿el perro? ajá no lo compró mi hijo tiene hambre crónica ese perro sí cada cuándo le da a comer le doy en la mañana le doy en la mañana y le doy en la puedes saludar si quieres este árbol está muy chido allá los vemos entonces mira papás mis manos mira papás sin cara ¡corre, corre, corre, corre! ¡corre, corre, corre! ¡corre, corre, corre! ¡No te agracas! ¡Dile pelota! ¡Bájame humano! ¡Bájame! 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 ¡Bájale! ¡Bájale! Hola, gracias por salir a saludarme y por tus besos. ¡Oh, y estás muy chulo! ¡Bájame! 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 ¿Qué está pasando? ¿Por qué me graban? ¡Soy famoso! ¡Salven el canal de Poli! ¡Revisen el último video! ¡Al final salvo yo! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!